Tenemos las métricas, las Core Web Vitals, que nos permiten medir la experiencia del usuario y dentro de lo que es la carga está la Large Counter Full Pain, que es una de las métricas que Google ha definido como métrica de las Core Web Vitals, y hay una métrica que no es directamente una Core Web Vitals, que es el Total Blocking Time, que mide los tiempos de las tareas de JavaScript que sobrepasan los 50 milisegundos. Eso ya nos da pistas para saber qué dispositivos tienen una carga o una ejecución lenta. En la propia charla he comentado cómo recoger ese tipo de datos que tenemos disponible en la API y analizarlos para darnos pistas de por dónde mejorar el código y cómo priorizar las cargas. En el caso de las imágenes hay muchos servicios de terceros que los pueden utilizar. Nosotros mismos podemos crear algún pequeño script para optimizar las imágenes. Siempre es interesante crear varias imágenes, varios formatos y servir el formato correcto según el dispositivo. Hay muchos formatos de los que llamados de Next Generation, como WebP, Avid o JPGXL, y esa sería la parte referente a las imágenes. En cuanto al JavaScript es más complicado porque depende mucho de las funcionalidades de la página. Esta mañana lo comentaba. En un producto es exponencialmente más lento cada vez que va pasando el tiempo conforme se van creando nuevas features. Entonces, la parte del JavaScript hay que implementar técnicas de carga, hacer precarga de los recursos que se requieren de forma más inmediata, hacer un split, o sea, coger solo el código necesario para la página en la que estamos, lo que se llama Page Splitting, y por otro lado, aprovechar también la plataforma y utilizar las APIs para servir según el dispositivo, intentar servir el menor código posible o de forma diferida. Para esto hay muchos fringos que trabajan con la filosofía de cargar la parte de interacción después del primer pintado. Cuando entramos en una página web, lo primero que hace el navegador es leer el código HTML y descargar los recursos para pintarlos. Entonces, hay muchos fringos, como comentaba, que lo que hacen es, de forma diferida, a través de un sistema que se llama hidratación, hidratan la parte de la interacción. Hay que jugar un poco con ese equilibrio. No hay ninguna fórmula mágica. Esto de la performance es estar al día y analizar el propio producto e ir adaptándolo siempre según los datos, según si tenemos más visitas para móviles, tenemos más visitas de desktop, si tenemos visitas recurrentes, entonces aprovechar ahí un buen sistema de caché. Y no hay ninguna fórmula mágica, simplemente es ir adaptando según los dispositivos y los datos en los que nos basamos. Consejos, os diría que leer bien la documentación de la propia API, que las tenemos disponibles en la MDN. La web que está promocionando Google, web.dev, también se está volviendo en lo que es, se convierte en la que es la biblia en cuanto al tema de performance. Además, herramientas, monitorizar. Desde las propias developer tools que tenemos en el navegador, el de monitorizarlo, podemos utilizar Lighthouse, no para todo, pero también nos puede servir para mucho. Y luego utilizar herramientas Room, que son Real User Monitoring, que nos están dando datos, y vuelvo a repetirme con la pregunta anterior, que es basarnos en esos datos para luego poder optimizarlo. O sea que herramientas, monitorización, y como aprendizaje, simplemente conocer el estándar y conocer sobre todo las limitaciones de algunas versiones de navegadores, como Safari, que no cubre todo lo que, por ejemplo, sí que puede cubrir Chrome.